Hola a todos mi nombre es Eric con Custom Cleaning Pro hoy tengo un video un poquito diferente para ustedes vamos a aprender como hacer el cambio de aceite en el Titan 575 ok la razón por la que estoy haciendo esto es porque en las últimas dos ocasiones que he llevado al cambio de aceite del motor para este específico Titan 575 la primera ocasión en el shop en el dealer donde yo compré mi truck mount pusieron el 10W30 en la segunda ocasión que fui me pusieron el 5W30 me llamó mucho la atención de saber por qué me habían puesto en la primera vez es un tipo de un tipo de aceite en la segunda vez otro tipo el fabricante de este motor dice que el aceite correcto es el 5W30 Full Synthetic por aquí tengo también lo que necesitamos son tres cuartos y medio de aceite esto fue lo que me dieron ellos al no usar los cuatro cuartos me dieron el medio cuarto de lo que sobraba por ahí pueden ver y pues no me generó mucha confianza el que me hayan hecho esto las herramientas que necesitamos son bastante básicas para el cambio de aceite necesitamos dos llaves ajustables necesitamos un rollo de teflon tape necesitamos el filtro del aceite como pueden ver es el original de cabora necesitamos un un funnel esto es para poner el aceite nuevo dentro del motor es un poquito complicado no hay mucho espacio por aquí les voy a enseñar ya tengo casi todo preparado este es el el filtro de aceite el que voy a reemplazar ya tengo por ahí unas toallas porque yo sé que eso va a tener un poquito de de derrame de aceite por si no es suficiente tengo otras por aquí ya removí mi solution tank para que me diera un poco de espacio ya removí también los cobertores del motor lo que hay en esta parte de aquí vamos a ver les quiero enseñar esta es la línea del drenaje donde vamos a sacar el aceite viejo del carro y yo sé que es bien difícil verlo pero esto viene desde la parte de abajo del motor bueno vamos a comenzar voy a poner la cámara en un ángulo diferente y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!